Los trabajos que venimos realizando aquí en la vía Caboqui-Bilbao son trabajos preliminares, los trabajos de movimiento de tierras. En este momento ya nos encontramos en el kilómetro 6.5 con trabajos de ensanchamiento y con trabajos de excavación hasta el nivel de subrazano. Tenemos un fuerte equipo trabajando, estamos con tres excavadoras, una excavadora en la parte minera, la mina nos facilitó el municipio de Penipe, estamos trabajando conjuntamente con ellos. Estamos con ocho volquetas operativas aquí en el sitio, un equipo de afirmado, estamos con una motoniveladora, dos rodillos, dos tanqueros, ya que el tiempo estamos en verano y tenemos demasiado polvo. Agradecerle a nuestro prefecto Hermen Tayupanda por esa predisposición para dar la continuidad de esta vía ya que ha vivido olvidada por mucho tiempo. Pedir a la comunidad y pedir a los beneficiarios que van a ser todas las empresas, las empresas de transporte, que tengan paciencia porque tenemos todavía que cubrir los trabajos hasta el 8500, estamos recién a nivel de subrazante, ya mismo vamos a empezar con los niveles de material de mejoramiento en estructura de pavimento. Busquen alternativas, que busquen otras vías. Ellos nos colaboran, nosotros vamos a poder salir mucho más rápido de esta obra. Tenemos el tiempo que nos ha dado el señor prefecto hasta el mes de agosto, no hemos tenido ningún contratiempo y como ven, el equipo sigue operativo, sigue trabajando y con la prefectura de Chimborazo trabajando por el bienestar de la provincia. Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027.